¡Apúrate! Mataremos a esos cabrones. Más alegro. No te vayas a ningún lado alegre. Espero una gran ovación cuando esté terminando con usted. Debes estar listo siempre para el escenario. ¡Lo tengo! No te vayas a ningún lado, amigo. Ya lo voy a hacer. ¡Apúrate! Ahora bienvenido a las grandes armas. No te vayas a ningún lado, amigo. ¡Apúrate! 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 Más alegre. Ya lo voy a hacer. ¡Apúrate! ¡No te vayas a ningún lado, amigo! ¡Ya lo voy a hacer! ¡Cómo cantan las balas! ¡Apúrate! ¡Lo tengo! ¡Mataremos a esos cabrones! ¡No te vayas a ningún lado, amigo! ¡Apúrate! ¡Armadura Panzer activada! ¡Apúrate! 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 ¡Ahora bienvenidos a las grandes armas! ¡Debes estar listo! ¡No te vayas a ningún lado, amigo! ¡No nos cantan las balas! ¡Lo tengo! ¡Apúrate! ¡Sé lo que hacer después! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Armadura Panzer activada! ¡No te vayas a ningún lado, amigo! ¡Apúrate! ¡Apúrate! No te vayas a ningún lado, amigo. 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 ¡Bienvenidos a las grandes armas! ¡No te vayas a ningún lado, amigo! ¡Sé lo que hacer después! ¡Fuch! ¡Ech! ¡Ech! ¡Cantil! ¡No! ¡A la armadura pan será activada! ¡No te vayas a ningún lado, amigo! ¡Homobbido! ¡Look at that! ¡Fabulous! ¡Muy alegro! ¡Ojo! ¡Viva! ¡Pura ser! ¡Sé lo que hacer después! ¡Apúrate! ¡No te vayas a ningún lado, amigo! ¡No te vayas a ningún lado, amigo! ¡Can't touch this! ¡Apúrate! ¡No te vayas a ningún lado, amigo! ¡No te vayas a ningún lado, amigo! ¡Macho! ¡Que no te vayas a ningún lado! ¡Fabulous! ¡Sé lo que hacer después! ¡Ahora, bienvenido! ¡Oh, bueno! ¡Apúrate! ¡Ojo! ¡Hejjhmm! ¡Hejj! ¡Hejj! ¡Hej! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Debes estar listo siempre para el escenario. La legión ha destruido un tower de Hellborn. Debes estar listo siempre para el escenario. ¡Winner! La legión ha wins.